Yo trae un ataque, güey. Ah, güey. Igual lo podríamos hacer aquí también, güey. Sí, yo creo. A ver. Intentar robarles el alto, güey, con los ataques. No, yo diría que nos cerramos por la montaña, güey. Sí, yo digo que no va a cerrar arriba, güey. O sea, en el alto. Yo creo que no va a cerrar en la montaña. Yo digo que cierra atrás del alto. Vamos. Ah, Charlie. Ya lo que tienes, güey. ¿Tres para el 1B o qué? Lo que quieras. Acá están dos ataques o un 1B. Voy a comprar uno, para que agarres otro tú. Simón. Unos ataques, güey. Simón. Vámonos, por los montañitas. Sí, güey. Me creo que podemos traer cola, eh. Acá abajo hay gente. Ahí están tirando, mira. Un movimiento. Un movimiento. Un movimiento. Un movimiento. Un movimiento. Me van a venir varios acá de TV Station, eh. Sí, güey. Estoy con Charlie, güey. Agarramos altura mejor o qué? Yo digo que aquí mero, ¿no? Aquí nadie nos ve. No, vámonos con esos, güey. No, vámonos con esos, güey, Charlie. Porque estamos muy separados. Sí, es que... Ah, tiene un... Un poquito. Aquí ya. Aquí hay un loadout, güey. Va la moto. Digo, va. Aquí ya... Me lo ganaste, pinche George. Vámonos. Ah, trae 7, güey. Tranquilo, güey. Nos está tirando de la derecha, el tío, Charlie. Nos está tirando de la derecha, el tío, Charlie. ¿De cuál derecha? Ah, pues de la única. De la derecha. Jajaja. Ya nos tiraron un YB. Estiaron un YB. Allá... ...ah, va, gente. Vimos de las nalgas, ¿eh? Porque están los del alto. Porque están los del alto. Si. ¿Por abajo, Charlie? Por bajito. Ah, no, de ahí. Si, por aquí. Ahí. O sea, están un poco están abajo, güey. Un poco están abajo, güey. Aquí estamos chidos. Tenemos un carro pero si por aqui venia un wey Si venia gente corriendo y como por alla No ahi va Voy aqui eh Acaba de entrar un wey Acaba de entrar un wey ahi y voy a otro atras miren No esta a pinche arma no se que pedo La DMR pero esta en el avance A ver la caballita eh Esta libre la caballita Esta libre la caballita Ah no te creas Ah no te creas Cuál libre wey esta todo lleno de Oh Y todo el over the place Yo me revo yo me revo yo me revo Chímenlos chímenlos No te creas Un par de cosas al tiro que falta otra si falta otra hola y otro andamos bravos ya perro si wey vimos con los que van a subir o de que traigamos cola o de que traigamos cola vamos a la zona segura allá va, allá va mismo wey ya esta hackeada esta madre se pone que no nos pueden tirar que vera que vera hay balas, quieren balas o andan bien todos ah chido chido, comando de placas tienes que irnos wey por aqui muerto uno, falta el otro que irá subiendo pero vamos abajo pero venian otros 3 subiendo a la derecha la derecha la derecha 900 buena 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 Ahí está, ahí está el padre, queda uno, queda uno Cosa pinche madre, güey Ponte placas, mago ¿Traes? Sí, en esa zona, en esa zona, en esa zona Viro mi chalea Atrás, tenemos gente atrás Atrás, tenemos gente atrás Atrás, ¿dónde, güey? Ah Coya En movimiento Ya maté al de acá, güey, al que faltaba, de acá ya lo maté Ya no, en fin, güey Ahí uno ahí, güey Abatido que está en el arbusto, güey Muerto No sé dónde vamos a morir, yo creo que hacia izquierda, ¿no? Traemos cuántos ataques vivos, nada más Es que para izquierda vamos a traer, no vamos a traer altura, güey Voy a dejar placas aquí, en adelante, que bajen Bájale, no, caí Vamos a la zona segura Ahí va el primer ataque Ahí va el primer ataque ¿A dónde, güey? Eh, en aviones se escuchan balazos Voy a entrar por ahí Arriba del edificio En aviones se están dando, en aviones, en aviones Tiraron aviones, tiraron aviones Del alto nos estaban viendo también, eh Deja de si nos puedo bajar del alto, güey Ah, es que los del alto quedaron ahí Trackeado uno de aviones Allá van, allá van Pinche alto Vivo los del alto Alguien tiene uno hacia el alto, güey Hay que guardar para los del alto, ¿no? Mira, los del alto se van a tener que aventar en algún momento Buena, cabrón Buena, buena, buena Buena, buena, buena ¿Cuál están los del alto? Están aquí abajo, unos en el alto Duro de la izquierda, chalí, se me hace que también hay gente Gente, mago Eh, tenemos altura A los del alto, eh Todavía traemos dos ataques Yo traigo un ataque Tiene un ataque ahí por el carro, güey Es que están... Ahorita, ahorita, ahorita Traemos dos ataques todavía, ¿no? Ah, me disparan del alto, creo Sí Sí, del alto Gracias Se aventó Muerto Ah, buena Adentro del alto Roto uno, roto uno Esta es la win 100, eh Pónganse, verga Ya va a tirar el ataque Ya nomás quedan dos Quedan dos Tira el ataque Ahora sí, tira dos Tira el ataque Lo tira aquí, güey Se hace que lo tira antes Está prohibido Vayan ustedes Pushen, pushen Lo tiré bien mal, güey Falta uno Pushen, no estoy, güey Tiene uno Tiene que venir Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Acá está, acá está Acá está, acá está Agua, huevo Mi buen 100 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 A ver, a ver Pues sí, se rompió la posición Me lleve 10 kills, George. Mira, es que por eso es del tardó, mira, para tener que quedar acá, perro. Wey, chequense por favor cuántos mató el chat, wey. Chequenme cuántos mató el chat, wey. Ah, sí tenía que hacer mi win, wey. ¿Estreameado, Mago, o no? Claro, aquí está, wey. Buena win, mira, nos estaba viendo el Alexis. Perguisimos perros. Tuve miedo cuando me bajaron en el de arriba, wey. En la caballita. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya, pinches losers. Mira el Charly. Mira el Charly. Era el lado. Era el lado. Encima estamos muchos, eh. 17, 26, 23. Ah, no sé, wey, wey. Verguisima, wey. Ya, la hacienda Charly, mi Alexis. Ay, wey, verguisima, wey. Ay, wey, verguisima, wey. Una despedida, wey. Una despedida, o que? La última, wey. Sí, ya, la despedida. Ay, wey. Bien rifados todos, wey. Excepto Mago, wey, que mató cuatro. Jajajajaja. Jajajajaja. Güey, la primera, wey, que mató ocho, wey. Como que se siente matar más de siete. No, mami. Viste lo chico, wey. He ganado matando quince, wey. En solitario, wey, pero... He ganado... Yo admito, wey, jugar muy bien todos, wey. Juegar muy bien. No, no, mu... No seas mamón, wey, que pedo con esto Wey, le voy a mandar un tic-toc que me acaba de volar la mente, wey No se termino el calentamiento, no se termino el calentamiento No se termino el calentamiento, no se termino el calentamiento, no se termino el calentamiento No se termino el calentamiento, no se termino el calentamiento, no se termino el calentamiento No se termino el calentamiento, no se termino el calentamiento, no se termino el calentamiento La de su tia Laura Este broski Ah, me ganaron mi arma Enemigo entrando en el área Que hay una Yo entrando un wey creo Charlie, estamos ¿Quieres estar? Bájale Ya están así Así somos Jajajajaj Bájale Voy arriba, voy arriba Voy a escuchar El wey está arriba Charlie No te digo Está ahí como Franco Pues le quería subir ahí por la cuerdita para Darle Para ver una sorpresilla ¡Un saludo!